El Poder Ejecutivo promulgó hoy la ley por la que se dispone la creación de un nuevo centro judicial en la zona este de la provincia. La rúbrica del gobernador Juan Manzur se concretó en una reunión a la que asistieron autoridades del gobierno, del Poder Judicial y funcionarios del municipio de Banda del Río Salí. La presencia física, real, concreta del Poder Judicial para atender cuestiones relativas a 320.000 tucumanos que viven en el este de la provincia. Ya hay 6 unidades jurisdiccionales funcionando hace bastantes años, digamos por lo menos 5 años en el este de la provincia. Lo que nosotros estamos evaluando a raíz del funcionamiento de estas unidades jurisdiccionales es que los temas más complejos son temas penales, son temas vinculados a familias, son temas vinculados a violencia de género, violencia doméstica y vamos a apuntar a eso. Autoridades de la Corte Suprema de Justicia adelantaron que la creación de este nuevo centro judicial implicará una mayor presencia territorial para atender una zona en la que viven unos 300.000 tucumanos. Por ahora funcionan en Banda del Río Salí unas 6 unidades jurisdiccionales, pero el objetivo es ampliarlas hasta abarcar todos los fueros. La implementación dependerá de las partidas presupuestarias que se asignen en el futuro inmediato. La verdad que va a pasar a ser el primer centro judicial en importancia por la cantidad y la densidad poblacional. Y bueno, a partir de ahora, por supuesto, junto con los miembros de la Corte, que ya lo venimos trabajando, es entablar la negociación para el inmueble del funcionamiento de este centro judicial del Este, que es un inmueble que pertenece a la Caja Popular de Ahorro. Y también ahora, con la presencia del Vicegobernador, el pedido de elevación de los cargos y los presupuestos para el funcionamiento de este centro judicial del Este. Está previsto que el centro del Este se ubique en un inmueble que actualmente pertenece a la Caja Popular de Ahorros. Con su creación, los tribunales tucumanos quedarán divididos en cuatro sedes, Capital, Concepción, Monteros y Banda del Río Salí.